Lo que está ocurriendo este año 2013 es lo que ocurre todos los años. En los meses de invierno empiezan a circular los virus respiratorios, todos conocemos los catarros, cuadros gripales, hay virus que son más predominantes que otros, es un clásico el virus de la bronquiolitis para los menores de dos años y a todas las edades el virus de la gripe. La situación en el país es la esperable para esta época del año. Una cosa a remarcar y que es muy importante y que desde el Ministerio de Salud de la Nación nosotros queremos transmitir siempre es que la gripe tiene una forma de prevenirse para estos grupos que son muy susceptibles de enfermedad gravemente y de morir. Y esto es la vacuna. La vacuna está disponible en todas las provincias de la Argentina, el gobierno nacional ha comprado para todas las jurisdicciones en cantidad suficiente, es gratuita y es obligatoria. Solo hay que acercarse a los lugares públicos de salud a pedir que se le coloquen las vacunas a aquellas personas que son los grupos de riesgo que todos conocemos. No es que toda persona con gripe tiene que medicarse, porque sabemos que la gripe es una enfermedad que es autolimitada y en general unos días de fiebre y después se limita sola, pero sí estos grupos de riesgo deben concurrir al médico, deben recibir la medicación adecuada que está disponible. Esto no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo hoy. Es verdad que el virus de la gripe que circula ahora es el AH1N1, también el H3N7 y también el B, son nombres anecdóticos, son estacionales, ya no se comportan como pandémicos porque fue en ese momento que no existía un antecedente previo, ahora ya existe la vacuna, hay muchísimas personas que ya lo han sufrido, entonces están protegidas. Así que la verdad que tratar de hacer un correlato o un paralelismo entre el año 2009 y el 2013 es técnicamente inaceptable y es llevar realmente una preocupación exagerada a la población, pero insisto, hay un grupo de personas que son las que tienen factores de riesgo que deben vacunarse sí o sí. Las demás, como todos los años, pueden tener gripe y hay tratamiento para ello, para quienes los necesiten. El número de casos fatales registrados en nuestro país hasta la fecha no es superior al de años anteriores, pero insisto, todas las personas que fallecieron por gripe en la Argentina en este año tendrían que haberse vacunado y no lo habían hecho, tendrían que haberse vacunado porque tenían factores de riesgo. Así que ese es el mensaje más importante que tenemos para dar.